El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. En este Evangelio, en la primera parte, vamos a observar cómo es un pobre, o las características que el Evangelio da de un pobre. Y en la segunda parte voy a responder a esa pregunta que hacen los protestantes. ¿Puede la Virgen María que se murió o un santo interceder por los vivos? Los vamos a ver con la Biblia, que sí puede interceder un muerto por los vivos. Les voy a dar capítulos y les voy a dar versículos. Quédese a escuchar este Evangelio para que usted aprenda esta enseñanza. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Que en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor no lo sentirá Y sus hojas se conservarán siempre verdes En año de sequía no se marchitará Ni dejará de dar frutos El corazón del hombre Es la cosa más traicionera y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente Y penetro el corazón Para dar a cada uno según sus acciones Según el fruto de sus obras Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos Dichoso el hombre que confía en el Señor Todos ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios! Que no anda en malos pasos Ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios Y se goza en cumplir sus mandamientos ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo Y nunca se marchita En todo tendrá éxito ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! En cambio, los malvados Serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo Sus caminos acaban por perderlo ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Dichoso los que cumplen la palabra del Señor! Con un corazón bueno y sincero Y perseveran hasta dar fruto ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡El Señor esté con todos ustedes! ¡Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas Y ansiando llenarse Con las sobras que caían De la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban A lamerle las llagas Sucedió pues Que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron Al seno de Abraham Murió también el rico Y lo enterraron Estaba éste en el lugar de castigo En medio de tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua La punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan las llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro en cambio males Por eso él goza ahora De consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además Entre ustedes y nosotros Se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham Que mandes a Lázaro A mi casa Pues me quedan allá Cinco hermanos Para que les advierta Y no acaben ellos En este lugar De tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No padre Abraham Si un muerto va a decirles Entonces si se arrepentirán Abraham Abraham repuso Si no escuchan a Moisés Y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite Un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos la presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestra mente Y nuestro corazón El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Pidámosle al Espíritu Santo La gracia De meditar hoy su palabra De que podamos reflexionar En qué papel nos ubicamos En el papel del rico En el papel del pobre Qué vida estamos llevando Digamos todos juntos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Buenos días Buenas tardes Buenas noches Un cordial saludo Para cada uno de ustedes Quienes están escuchando La palabra de Dios El evangelio de hoy Con el padre Marcos Galvis Bueno Hoy vamos a meditar Este hermoso texto Del evangelio de San Lucas Capítulo 16 Versículo 19 Me alegra Que usted esté escuchando La palabra de Dios Y que tenga la oportunidad Mire mucha gente Quisiera escuchar La palabra de Dios Y no tiene esta hermosa oportunidad Porque no tiene internet Porque no tiene celular Porque está en el campo Porque está en diferentes problemas Miren Y nosotros tenemos esta bendición Y esta gracia tan grande Y yo alabo y bendigo a Dios Porque puede llegar hasta usted De la palabra de Dios Por eso démosle gracias a Dios Porque podemos meditarla Evangelio de San Lucas Capítulo 16 Versículo 19 Y siguiente Hoy vamos a observar En el evangelio Hoy vamos a observar En la palabra de Dios Que existe una diferencia Entre los ricos y los pobres Que los pobres en la vida Llevan males Llevan sufrimiento Llevan fatigas Que los pobres en la vida Llevan tormentos Llevan heridas Que sufren mucho Y nosotros ya sabemos Cómo vive una persona pobre Pero también vamos a ver En el evangelio Cómo es la mentalidad De un rico Un rico O una persona Que tenga dinero O recursos O bienes materiales Tiene la posibilidad De ayudar Pero no lo hace No lo hace No lo hace Aún teniendo mucho dinero Mucha fortuna Pues se abstiene de ayudar No quiere hacerlo Y por el contrario Lo que dice Lo pobre Es que son unos muertos De hambre Es que no los voy a ayudar Ellos también pudieron trabajar Ellos tuvieron Ellos tuvieron también Oportunidad Y no los ayudan Y entonces el evangelio Nos enseña Que rico Es aquel que vive En medio de comunidades Comodidades Pregunta Usted tiene que comer Usted tiene Ya desayunó Ya almorzó Ya cenó Ya comió Usted tiene Cómo vestirse Cuando su hijo Su esposa Su familiar Cumpleaños Usted le celebra El cumpleaños Tiene como hacer Una comida Un banquete Sí padre Bueno usted tiene Su carro A lo mejor Tiene como mantenerlo Tiene como echarle Combustible Gasolina Gas Usted tiene como ir Al supermercado Y puede comprar Sus cosas Y puede comprar Su comidita Sus útiles Personales Claro Pero hay mucha gente Que no tiene nada De eso Hay mucha gente Pobre y necesitada Que no cuenta Con nada Y hoy la palabra De Dios Se enseña Hoy la palabra De Dios Nos muestra Que El rico Del que habla El evangelio Pues tenía prácticamente Eso Banqueteaba Espléndidamente Vestía ropa Podía comprar Pero tenía Un detalle El detalle Era que a la puerta Y cerquita Tenía un pobre El pobre Se llamaba Lázaro Él lo conocía Sabía quién era Pero no hacía Nada por él No le ayudaba No le ayudaba No le tendía La mano No le socorría No le brindaba La oportunidad De que se alimentara El pobre Ahí en la puerta Deseando comer Algo Y no le daba Y no le daba Nada Entonces el rico A pesar de ser rico Parecía ciego En la tierra Y me llama la atención Porque cuando muere El rico Se acuerda Del pobre Le dice Manda Lázaro Ve que lo conocía Ve que sabía Que estaba A veces nosotros Cuando tenemos cosas Nos hacemos De la vista gorda Para no compartirlo A veces cuando tenemos Algo que Dios Nos ha regalado Nos hacemos Los ciegos No nos acordamos De nadie Hay gente Que necesita Y de ellos No nos acordamos Y como no nos acordamos Y como no sabemos Y como no percatamos Pues entonces Vienen los problemas Que cuando nos morimos Ahí sí Y otra cosa Que me llama la atención Del evangelio Es que un muerto Está suplicando Y pidiendo Por los vivos Esa persona que dice Es que los santos No pueden interceder No pueden orar No pueden hacer nada Por los vivos Es que los santos No pueden Porque ya se murieron Pues mire Yo les voy a mostrar Hoy en el evangelio De san lucas Capítulo 16 Versículo 19 Como un muerto Pide por los vivos Y dice el rico Señor Tengo siete hermanos Que están en la tierra Manda Lázaro Que los diga Que no vengan para acá Que se porten bien Y a Abraham le dicen No señor Allá tienen los profetas Lo intercedió Pidió Por los vivos Esto para aquellos que dicen Es que los santos No pueden hacer nada Porque ya se murieron Claro que sí Hay oraciones Que llegan a Dios Y las oraciones De las personas Que han ido A su presencia También llegan Vamos a meditar Pues el evangelio De hoy De san lucas Capítulo 16 Versículo 19 Y siguiente Oído Oído al tambor Paren Paren La oreja Lo bueno Somos más Y llegó la hora De evangelizar En aquel tiempo En aquel tiempo Jesús dijo A los fariseos Había un hombre rico Primero Que se vestía De púrpura Segundo Y telas finas Tercero Banqueteaba Espléndidamente Cada día Cuarto No era un rico Cualquiera Era un rico Que tenía Bastante dinero Para banquetear Todos los días Y hacer fiestas Todos los días Tenía mucho dinero Para vestir telas Finas Que era tan difícil Vestirlas Tenía mucho dinero Para vestir de púrpura La mejor tela Lo mejorcito Tenía bastante dinero Y era un hombre Ahí dice el evangelio Rico Que tenía mucho Que él había adquirido Bastante fortuna El evangelio relata Resalta Muestra Al hombre Como una persona De la alta sociedad Como una persona Que podía vivir Que podía vestir Y que podía comer Era rico Tenía comodidad Vestía de telas finas Y púrpuras Tenía vestido Y tercero Comía El rico Era el que tenía dinero Tenía ropa Y tenía comida Pregunto ¿Usted tiene dinero? Sí padre Le felicito Ya eres parte del rico Pregunto ¿Usted se viste? Sí padre Muy bien Y usted come todos los días Entonces la palabra de Dios Nos quiere enseñar En ese día Que rico No es aquella persona Que tiene muchísimas cantidades De dinero Solamente Que los ricos Son los multimillonarios Solamente No Que los ricos Son los que tienen Muchísimas propiedades No La palabra de Dios Nos enseña Que rico Que la persona Que es mirada Con agrado Que puede vivir Que puede comer Que puede vestirse Y puede tener algo de dinero Es considerado una persona rica Una persona rica En la gracia de Dios Tiene sus manos Tiene sus pies Tiene todo Entonces a veces Nosotros nos quejamos Y decimos Es que si yo fuera rico Mire padre Si yo me ganara La lotería Si no yo me ganara Este El gordo El premio más gordo Yo ayudar Mentira Cuantas personas Se lo han ganado Y no han ayudado a nadie Cuantas personas Se lo han ganado Y no han podido hacer nada El rico Es aquel Según la Biblia Que tiene Dinero Tiene Tenía riqueza Segundo Que tiene ropa Y tercero Que tiene comida Si usted tiene Estas tres cualidades Usted ya está En el lugar del rico No de multimillonarios Pero si de rico Porque tiene lo necesario Para vivir Escuchen Y un mendigo Miren lo que era el mendigo Llamado Lázaro Yacía en la entrada De su casa Primero Lázaro no tenía casa Usted tiene casa Entonces usted no le puedo decir Que Lázaro Lázaro vivía En la puerta De la casa del rico No tenía donde vivir Ahora otra característica Del rico Tenía casa Una característica De una persona Pobre No tiene casa Si usted tiene un ranchito Si usted tiene una casita Usted no le puedo decir Que es Lázaro Lázaro Podemos decir Que son aquellas personas Que viven como mendigos Que viven del timbo al tambo Que no tienen Donde acostarse Donde dormir Donde le llegue la noche Ahí se acuestan Y ahí duermen Así era Lázaro Nosotros podemos decir Es que yo soy como Lázaro Pobre No señor Usted tiene casita Usted tiene hasta carrito Usted tiene como movilizar Si hay mucha que no lo tiene Muchos que no tienen Esta oportunidad El pobre Vivía en la entrada De la casa Yacía Ahí estaba En la entrada De la casa Del rico Estaba cubierto De llagas Estaba enfermo El pobre Lázaro No podía valerse De sí mismo Se estaba pudriendo No tenía Ni siquiera Como comprar la medicina Usted se enferma Y va un momentico A su casa En el cajón En la gaveta O encima La mesita de noche En cualquier lado Tiene una pastillita Para aliviar el dolor Aquel Lázaro Aquel pobre No tenía Ni medicina Y entonces Nosotros decimos Somos pobres Somos pobres Mentira Miren la pobreza Realmente No tenía Como comprar medicina Estaba cubierto De llagas Oigan Y ansiaba Llenarse Con las sobras Que caían De la mesa Del rico No Tenía Como Alimentarse No Tenía Comida Ansiaba Llenarse Ansiaba Comer Algo Ansiaba Alimentarse Con las sobras Que caían De la mesa De la mesa Del rico Pregunto Usted Tiene su comida Usted Hoy Ya comió Usted Hoy Ya se Alimentó Padre Pero Comí Puro Arrocito Pero Comió Es que Tomé Pura Sopita Porque No No Tenía Más Pero Comió Alguito Es que Pude agarrar Una Yukito No Platanito Fue lo que Pude comer Hoy Con un huevo Frito Pero Comió Del pobre Que habla El evangelio Nos muestra Que era una persona Que no tenía Casa Que estaba Enfermo Que no Tenía Ni siquiera Comida A veces Nosotros Decimos Somos Pobre Somos Pobre Somos Pobre Pero Tenemos Comida Tenemos Salud Tenemos Ropa Tenemos Casa Oye No Somos Tan Pobre Entonces No Somos Personas Tan 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 Pobrísima Que no Tengamos Nada Oigan Y Entonces Porque En la mente Tenemos La concepción De que Decimos Somos Pobres Claro Para Decir Que No Podemos Ayudar A Nadie Nos Es Escondemos En la Apariencia De ser Pobre Para Decir Yo Soy Pobre Y Soy El Que Necesito Yo Soy Pobre Y No Puedo Dar Nada Yo Si Necesito El Otro No Necesita Yo Si Y Usted Revisa En La Dispensa Tiene Algo De Comida Usted Revisa En La Cajita Ya De Medicina Tiene Algo De Medicina Usted Revisa El Tenía Llagas Tenía Hambre No Tenía Donde Vivir Eso Es Un Pobre Padre Yo Soy Pobre Que Cuento De Pobre Usted Tiene Algo Donde Vivir No Nos Quedemos Con Esa Mentalidad Porque A veces Esa Mentalidad Se Nos Mete A La Cabeza Nosotros Esa Forma De Pensar Y Que Yo Soy Una Persona Demasiado Pobre Extremadamente Pobre Mucho Cuidado Mucho Cuidado Oigan Escuchen Presten Atención Y Hasta Los Perros Hasta Los Perros Se Acercaban A Lamerle Las Llagas Miren Hasta Que Punto Nos Describe La Palabra De Dios La Pobreza De Lázaro No Podía Tener Salud Y Las Llagas Estaban Estaban Botando Una Agüita Y Llegaban Los Perros Y Le Lamían La Estaba Bien Enfermo Miren Que El Pobre Si Era Bien Pobre Miren Que El Pobre Era Un Sufrido Y Entonces Nosotros A veces Decimos Mire Tenemos Vida No Estamos Enfermos Yo Soy Pobre Que Cuento Pobre Tengo Mi Casa Yo Soy Pobre Usted Pobre Pero Mi Casa Mire Como Está Cochino Porque No Vive Decentemente Usted Puede No Tener Muchas Comodidades Pero Si Tiene Su Casa Arregle La Orden La Límpial Al Menos Yo Tengo Ropa Pero Mire Como Está Mi Sucedió Sucedió Oigan Lo Que Sucedió Pues Que Sucedió Pues Que Murió El Mendigo A El Pobre Era Llamado Un Mendigo Que Es Un Mendigo Una Persona Que Pide Una Persona Que No Tiene Una Persona Que No Se Vale Por Sí Mismo Se Murió Murió El Mendigo Y Los Ángeles Lo Llevaron Al Seno De Ahora Miren Tan Bonito Que Jesús Expresa En Este Ejemplo Que Presenta Jesús A Los Fariseos Y Le Dice El Pobre Cuando Se Muera Va A Ser Llevado Por Los Ángeles Al Cielo Padre O sea Que Si Yo Soy Pobre 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 Me Voy Para El Cielo Si Usted Pobre Y Hace Lo Que Dios Manda Por Supuesto Si Usted Pobre Que Cuando El Rico Lo Miraba Y Llegaba Lo Insultaba Y Lo Corría Y No Lo Trataba Bien A Que Rico Le Va A Gustar Tener Un Pobre Todo Sucio Todo Mugroso En La Casa A Que Rico Le Rico Que Tenía Pero Lanzaba A Los Perros Para Que Lo Corriera Los Perros Hasta Lo Mordían La Gente Lo Trataba Mal Era Un Rico Que Banqueteaba Todos Los Días Llegaban Personas A Comer A La Casa Del Rico Imagínense Si La Manda Pues Le Hace Éxodo Capítulo 20 Ahí Están Los Die Mandamientos No Más Oigan Murió También El Rico Y Lo Enterraron Ahí No Dice Que El Rico Dejue Para El Cielo Ahí Dice Que Lo Enterraron Oído Al Tambor Estaba Este En El Lugar De Castigo En Rico En Medio De Tormentos Cuando Levantó Los Ojos Y Vio A Lo Lejos Abraham O Porque El Rico Fue El Lugar De Tormento Podría Ser Que El Rico Si Decía La Biblia Que El Rico Comía De Las Migajas Que Caían De La Mesa El Pobre Comía De Las Migajas Que Caían De La Mesa Rico Pues El Rico Le Esquino Le Daba Aunque Sea Migajas Pero Le Daba Porque Se Condenó Porque El Rico Se Fue A Condenar Porque El Rico Nunca Le Hice Una Casa Al Pobre Porque El Rico Nunca Le Se Esconde Allá Y Si Lo Veo Aquí No Lo Hay Más Comía Si Se Queda Le Se Preocupó Por Curar La Sería Entonces El Juicio De Nosotros Va A Ser En Base Del Amor Al Prójimo El Juicio Que Vamos A Tener Nosotros Va A Ser Un Juicio Relacionado Como Tratemos Al Coge En Agua La Punta De Su Dedo Y Me Refresque La Lengua Porque Me Torturan Las Llamas Manda Lázaro Sabía Como Se Llamaba Como La V Manda Lázaro Sabía Que Había Un Pobre Conocía Ese Mendigo Pero En La Vida No Hizo Nada Por Él Usted Sabe Donde Viven Los Pobres De Su Comunidad Usted Sabe Donde Viven Los Mendigos De Su Comunidad Usted No Ha Pasado Por La Calle Y Ha Visto Personas Que Tienen Debajo Del Puente Su Casa Han Visto En Personas Que Viven Allá En Una Carpa En Plena En Plena Vía No Lo Ha Visto Si Padre Usted Ha Visto Que Hay Personas Que Viven Ahí En La Plaza Viven En Hospitales No Tienen Donde Dormir ¿Los Han Visto Si Que Has Hecho Por Ellos Como Le Has Ayudado Como Le Ha Socorrido El Rico Sabía Conocía El Nombre Y Para Que La Palabra Dios Diga Que Conocía El Nombre De Alguien Era Porque Realmente Lo Conocía Manda Lázaro Le Dijo El Rico Pero Abraham Le Contestó Hijo Recuerda Que En Cambio Males Hijo Recuerda Que En Tu Vida Tu Recibiste Bien Estuviste Casa Tuviste Dinero Tuviste Fortuna Tuviste Comida Y No Le Diste Nada Lázaro No Te Acordaste Le Diste Fueron Males Lo Humillaste No Le Diste Nada Yo Te Di A Ti Para Que Compartieras Con El Pobre Y Tú No Le Diste Nada Yo Te Pobre Vienes Y Tú No Le Diste Nadas A Caramba O Sea Que Lo Bienes Que Nosotros Tenemos Son Para Compartirlos Si O Sea Que Lo Que Hemos Recibido Para Ayudar A Lo Demás Si Y Tú Que Estás Haciendo Llenándote Los Bolsillos Acumulando Riqueza Y No Ayudas A Nadie Por Eso Lázaro Ahora Goza Del Consuelo Mientras Que Ni De Aquí Hacia Allá Ni De Allá Hacia Acá Y Dice La Palabra De Dios Que Después De Que Uno Se Condena No Sale Del Infierno Por Nada Y Cuánta Gente Aún Teniendo Riquezas No Las Quiere Compartir Bueno Y Para Terminar El Rico Insistió Te Para Que Les Advierta Y No Acaben También Ellos En Este Lugar De Tormento Miren Un Muerto Un Muerto Dice El Evangelio De Hoy Que Un Muerto Estaba Pidiéndole A Dios Orando Intercediendo Ante El Señor Un Muerto Estaba Intercediendo Ante Dios Por Los Vivos Como La Ve Y Dicen Los Protestantes Los Muertos No Pueden Interceder Por Los Vivos Donde Dice La Biblia Que La Vida De María San José Y Los Santos Pueden Interceder Por Lo Vivo Ahí Se Lo Estoy Mostrando Evangelio De San Lucas Capítulo 16 Desde El Versículo 27 Puede Leerlo En Adelante Padre Abraham Tengo Varios Hermanos Allá En La Tierra Manda Lázaro Por 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 Para Que Vaya Y Les Diga Y No Acaben En Este Lugar De Tormento Como La Ve Y Mire Y Quiero Y Quiero Hacer La Salvedad Si Usted Agarra La Biblia Y Lee El Libro Del Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 8 Y Siguiente Usted Se Va A Dar Cuenta Que Las Oraciones De Los Santos Que Las Oraciones De Los Muertos Que Han Hido La Presencia Dio Que Llamamos Santos Llegan A Dios Léalo No Se De Engañar Por Los Protestantes Que Ven A Meter Le Gato Por Liebre En La Cabeza De Pio A Dese Mentira Miren Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 8 Cuando Cuando Tomó Los Cuatro Vivientes Y Los Veinticuatro Ancianos Se Postraron Delante Del Cordero Tenía Cada Uno La Cítara Y Las Copas De Oro Llenas De Perfumes Oigan Que Son Las Oraciones De Los Santos Las Oraciones De Los Santos Son Presentadas A Dios En Copas De Oro Y Llegan Ante Dios Como Perfume Como La Ve No Es Que Dicen Los Protestantes Que Un Muerto No Puede Interceder Orar A Dios Pedirle A Dios Por Lo Vivo La Palabra De Dios Hoy Nos Dice Que Si Apocalipsis Nos Dice Que Las Interceder Interceder Pidió Pidió Rogo Por Los Vivos Bueno Que Esta Palabra De Dios Nos Ayude A Ser Más Solidario Con Las Personas Más Solidarios Más Caritativos Si Usted No Sabe Cómo Ayudar Cómo Colaborar Aquí En Venezuela Estamos Teniendo Un Proyecto De Ayuda A Los Necesitados Que Se Llama La Hoya Solidaria Busca En Youtube Para Que Se Trata Hoya Solidaria Padre Marcos Galvis Usted Dice Padre Yo Quiero Ayudarle En Ese Proyecto Hay Muchos Que Y En La Aplicación Patreon Busca Padre Marcos Galvis Y Ahí Se Suscribe Dice Mensualmente Voy A Ayudar En Venezuela O Descarga La Aplicación Paypal Y En La Aplicación Paypal También Dice Voy A Ayudar Mensualmente En Venezuela Y Envía Su Granito De Arena Y En Paypal Busca Padre Marcos Galvis O Bueno Nos Escribe Y Nosotros Le Diremos Cómo Llevamos Acañar Por Las Personas Que Dicen Que Es De Otro País El Padre Marcos Trabaja En Venezuela No En Otro País Cuidado Porque Pueden Haber Personas Que Vamos Mandar Por Allá Para Otro Lado Y En Nombre El Padre Marcos No Nosotros Estamos Trabando En Venezuela Miren El Arroba Gmail Puntocom Y Ahí Puede Colocar Su Granito De Arena Bueno Que La Palabra De Dios Habite En Nuestros Corazones Amén Y Nos Mueva El Deseo De Ayudar A Los Más Necesitados El Señor Este Con Todos Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Amén Dios Le Bendiga Dios Les Acompañe Les Habló El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un Feliz Día Para Todos Los Quiero Mucho Nos Vemos Mañana Dios Mediante A La Mima Hora Por El Mimo Canal No Falten Los Esperamos Hola Sé Que Te Padre Marcos Galvis No Se Le Olvide Darle La Campanita Donde Vas A Recibir Videos Enseñanza De Temas De La Palabra De Dios También Vas A Recibir El Evangelio Del Día Luego Puede Darle Me Gusta A Nuestra Página En Facebook Padre Marcos Galvis Y También Nos Puedes Seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos Enlaces Los Encontrarás En Porque No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios El Evangelio Del Día Con El Padre Marcos Galvis Día